¿Qué es la enciclopedia agropecuaria dominicana? El libro Frutas en República Dominicana y en esta enciclopedia, que es un libro ya que tiene unos cuantos años, hay unas cuantas frutas, bastante por cierto, de las frutas que mencionamos ayer y que están también en el libro de Domingo Marte. Pero Emilio Armando Olivo es una persona que preside una organización que se llama Fadi. Fadi significa Futuro del Agricultor Dominicano Incorporado, que se preocupa, se ocupa. Él tiene también programas de televisión y ha hecho reseñas históricas importantes. Hemos acordado que vamos a hablar un poco sobre fruta porque hay algunas notas que le gustaría mencionar sobre las frutas dominicanas. Por ejemplo, el potencial de algunas frutas que nosotros las tenemos, las disfrutamos. Hay alguna gente que se vuelve loca por algunas, como el limoncillo. Yo conozco una persona que siempre come limoncillo porque anda detrás del limoncillo y lo lleva en el vehículo en todas partes. Se llama Magali Carán. Perdón que la menciono, pero... Entonces, Emilio Armando, me gustaría recibir tus comentarios sobre el potencial de las frutas dominicanas y las tierras hábiles para frutas que tienen ese potencial. Gracias, Fauto. Obviamente, y al público y a ti mismo, permítame ya quitarme la cachucha porque era significando que represento en este momento a esta organización. Hemos escrito durante años, Fauto. Yo soy graduado del Instituto Superior de Agricultura, hoy Universidad de ISA, en el año 66. Con domingo martes nos graduamos en el 70 en Texas A&M. Y he escrito muchos libros y muchos artículos sobre frutas, incluyendo para tu referencia histórica. Yo me gané la amistad de don José Andrés Aibar Castellano por un artículo mío promoviendo en el país en los años 70, a principios de los 70, cuando él era administrador del Banco Agrícola, de los cítricos. Porque toda su gente en el banco le decía, no, no, aquí no se dan los cítricos, eso no va a ser comercial. Y yo le dije a él, cuando él me llamó a Santiago, yo trabajaba en la Asociación para el Desarrollo, cuando eso. ¿Qué usted cree de eso? Yo digo, pues muy sencillo, vaya a Higüey, para que usted se dé cuenta de la cantidad de naranjas silvestres que tenemos nosotros. Además, la Grenada Company en los años 40 hizo experimentos en la línea noroeste de otras variedades. Entonces, eso me llevó a mí a seguir incursionando, Fauto. En la fruticultura. En la fruticultura. Si queremos forestar este país, y se lo he sugerido a las autoridades del pasado gobierno, y se lo estoy sugiriendo a las autoridades de este gobierno, aunque no me respondan, porque por más que uno le escribe que... Pero es muy pronto todavía, este gobierno apenas está comenzando, Emilio Armando. Yo soy agrónomo. Y si tú tienes que esperar que las matas comiencen a producir las que tú vas a sembrar, perdite tu tiempo. Tú tienes que comenzar a sembrar las semillitas para que crezcan. Y uno de los problemas nuestros con la fruticultura es la interpretación del potencial que tiene. Mencionaste el limoncillo. El limoncillo, por ejemplo. En este país se está exportando como 2 millones de dólares el limoncillo desde Cambita. Exportando. Exportando. Para un mercado étnico que te consume limoncillo. En Estados Unidos. Como la caram. Sí, como hacían otros. Entonces, tú coges las frutas endémicas y las nativas. Las frutas endémicas para el público son las que son de esta región. La guanábana. Que por cierto, ¿a qué se importa? Como un millón de dólares en pulpa de guanábana. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Para hacer helado, por ejemplo. Para hacer helado y hacer dulces y mermeladas. Y los yogur con guanábana riquísimos. ¿Se exporta desde República Dominicana? No, se importa. Se importa. Desde Tailandia. Y nosotros del Caribe, que las ananas como las guanábanas son de esta región, estamos importando cuando nosotros deberíamos estar exportando a ellos guanábana. Es decir, nosotros deberíamos exportar, por ejemplo, rambután. Entonces, nosotros deberíamos traer el sudeste de Ásica, jujube, rambután, lichis y otras más, con capacidades. Creo que te mencioné. ¿Tenemos tierras y ambientes para la producción, por ejemplo, del lichis, rambután? Esa es una pregunta que surgió esta mañana para mí, tú con un domingo. La isla española, República Dominicana muy particularmente, desde Maine, Estados Unidos, hasta la Patagonia, en el Atlántico, es la única área que tiene sobre 2.000 metros de altura. Tenemos tres microclimas diferentes. La familia de Orlando Jorge Mera, los Mera, tienen en la montaña dominicana, Pacana, el Pecán, en inglés, la Pacana, es del norte de México, del sur de Texas. El profesor mío de Horticultura, le decían el profesor Pacana. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que podemos desde eso hasta sembrar piñas y lechosas a la orilla del mar. Pero ya la piña y la lechosa, el mango, son... Bueno, la piña es endémica. De esta región del mundo. De esta región, sí. El mango es una introducida, pero hay nuevas líneas de mango y nuevas cosas de mango. Yo he visto en Europa del Norte, la consideran una fruta exótica, la piña. Y la venden muy cara, muy cara la piña. Y nosotros somos grandes exportadores de piña, deberíamos ser más. Ahora mismo somos menos que cuando la dol y frutoca, paradójicamente. ¿Por qué? Por la misma cosa que pasa con la producción de yuca y de otros bienes que nosotros deberíamos estar exportando. Bueno, nosotros exportamos aguacate, pero el aguacate obviamente tiene unas características de que se utiliza incluso hasta para fines de belleza. Bueno, de manera popular aquí y en el mundo. Pero claro, cuando uno era muchacho, uno iba al río, cogía un aguacate, porque antes aguacate, mango y otras frutas eran comidas de hueco. Entonces no le veíamos el potencial que teníamos. Entonces tú cogías aguacate que venía flotando en el río y te lo ponías en la cabeza. En la cabeza. Y era para el brillo. Para el brillo del pelo. Mira, Fato, como uno es educador, uno prive en educador, hay tres razas de aguacate. La mexicana, que es la de frío, la guatemalteca y la antillana. Nosotros tenemos el reservorio mayor de aguacates antillanos, con características organolépticas y de aceite y una serie de cosas mejor. Sin embargo, nosotros, el trabajo que se comenzó a hacer a través del CEDAF y agricultura, cuando Hipólito era secretario, bueno, recién iniciado del programa de CEDAF, se ha ido perdiendo ahí en la UNFO. Sí. Entonces, si nosotros tenemos potenciales, tú mencionaste, o mencionamos, creo que fue lo del buen pan. El buen pan. El buen pan, como decía Domingo, es un árbol frutal. Fruta. Como el guineo. El guineo es fruta y es víveres. Entonces, si nosotros no entendemos eso, un cambio de política de Estado. En, y escúchame que tenga que mencionarlo, en Hablemos Desarrollo, mi programa, hemos insistido mucho en los últimos tres o cuatro programas, o básicamente desde el cambio de gobierno, prestemos atención a los sistemas de riego. Sistemas de riego. Bueno, hay una fruta que normalmente no la vinculamos con el sistema de riego y no está en el imaginario, digamos, de exportación, pero se exporta. El coco es el coco. Entonces, el coco se utiliza el árbol, se utiliza la cáscara, se utiliza la masa, se utiliza el agua. El coco es una de las frutas que tiene mayor utilidad, porque nada del coco, hasta la jícara. Todo se utiliza en el coco. ¿Exportamos coco nosotros? Hasta cocotazos. Mira, nosotros, Fauto, el coco es de las diferentes 700 o 900 palmacias del mundo que identifica el trópico. Nosotros tuvimos buenos programas de coco aquí, pero se nos metieron una serie de enfermedades entre el amarillo letal, que diezmó mucho. Se han hecho indigentes esfuerzos en traer nuevas variedades y nuevas líneas de cocoteros, dinámicos, diferentes, porque el coco, actualmente en el país, es más que nada para el agua que se utiliza y para la piña colada, ligada, y la crema de coco. Porque ya no exportamos tanta copra, porque los aceites de coco han sido sustituidos por la palma aceitera, por la soya, por los aceites de diferentes tipos, como se sustituyó en gran medida el maní, y los intereses mundiales han puesto el coco, la palma aceitera, a competir. Dicen que el aceite de coco combate el COVID. Sí, todavía es muy temprano, como alguna gente me dice, una cosa así segura, si tú comes frutas, si tú comes raíces, tubérculos, te alimentas bien, y en todos los sentidos, esa es la mejor contribución, aparte de usar la mascarilla y la distancia. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Emilio Armando Olivo, que es un educador agrícola, y que ha estado trabajando, sigue trabajando, y está preocupado por el futuro de la agricultura en República Dominicana. En un momento retornamos. Emilio Armando Olivo, ha habido un desarrollo tecnológico, una globalización, una importancia mayúscula de las nuevas tecnologías, y eso ha dejado la agricultura como débil, como que la ha echado a un lado. Pero seguimos comiendo, seguimos disfrutando de los productos del campo, el mundo sigue viviendo de esos productos. ¿Qué pasa con el futuro de la agricultura en República Dominicana? ¿Y qué papel juega el Estado en este caso? Son varias preguntas que deben ser concatenadas. Lo primero es educación. Tenemos que educar a nuestros productores presentes y a los futuros. Educación agrícola. En términos generales, y obviamente como estamos hablando de agricultura, del sector de la industria agroalimentaria, que debe ser producción, transformación, mercadeo, e inclusive hasta la población enseñarla a comer. Hoy tenemos en la tanda extendida. Donde los estudiantes nuestros deben ser estudiantes que aprendan en las escuelas, tener huertos escolares, y consumir los vegetales y las frutas que ellos puedan producir ahí, en sus mesas, aprovechando las experiencias que pueden aprovechar en la tarde, bajo la redundancia, para ser más eficientes en lo que ellos quieran y deban hacer. ¿Por qué razón falta? Mira, la generación profesional mía está sobre los 65 años y se dice que sobre 60 el promedio de profesional agrícola. Pero el productor agropecuario dominicano está sobre los 60 años. En algunos casos, como el cacao, se dice que están en 65. Productores, no los obreros, porque aquí tenemos obreros internacionales. Haitianos. Nuestros queridos amigos haitianos, que nos ayudan mucho. Y tenemos dominicanos que también participan, cada vez menos dominicanos. Pero hay cada vez menos dominicanos. Porque la agricultura no la hemos visto como gobierno en una planificación de agroproductividad y competitividad. Si nosotros no formamos el futuro agricultor dominicano, y nosotros tenemos un programa de 10 clubes en la zona de Salcedo, 8 en Salcedo, 1 en las hermanas Mirabal, 1 en Duarte y 1 en La Vega, otro gallo cantaría si llevásemos eso a todas las escuelas nacionales. ¿Por qué a todas las escuelas nacionales? El modelo de nosotros surge como el futuro agricultor americano, el Future Farmers of America, que fue replicado en Japón, hay una fotografía mía con los estudiantes allá, y en Corea del Sur. Si nosotros replicamos lo bueno de otros países, ¿por qué nosotros no podemos educar esa masa crítica? Pero yo no me refiero solamente a la parte de los estudiantes, que son 3 millones. Por ejemplo, los turistas que vienen a República Dominicana. Por año, fuera del COVID, hay 7 millones de turistas que vienen a República Dominicana. ¿Y por qué no hacer que esas personas, en los hoteles, en los lugares donde vayan, consuman productos dominicanos? Que deben tener interés. Bueno, pero esto va a poner un caso. Vamos a seguir con los futuros agricultores dominicanos. Sí, pero estoy hablando de la agricultura. Nosotros trajimos jóvenes americanos de cuatro estados diferentes. Me los recibió Hipólito siendo presidente. Sintieron, imagínate tú, para un estudiante de 16, 17 años, conocer un presidente, el primer ministro que los recibiera, el embajador de su país. Se entusiasmaron a hacer cosas aquí en el país. Compraron bienes. Comenzaron a vender en su país lo que se llevaban, no galleticas, porque te digo a ti. Y lo apostulo, lo he dicho en artículos de prensa por años. Bueno, nosotros nacimos en el 2001 como Fadi. Eso nos perjudicó. Con el cambio de gobierno, todo lo bueno que hizo el otro gobierno, había que quitarle, había que quitarle el apoyo. Y yo, señores, nosotros no somos políticos, ni los que estaban en la directiva eran de todos los partidos que pudieran ser. Habían de izquierda, de derecha y de atamanco. Ah, pero eso era de Hipólito. Hipólito nos apoyó porque conoce ese tipo de cosas. Cuando Lionel viene y uno trata, Hipólito nos daba 21 mil pesos para el sostenimiento. Mi bolsillo se drenó y yo dejé de darle lo mucho, lo poco que podía. Nos lo rebajan en el primer año de Lionel a 17, y en el segundo año nos lo quitan. Tratamos de que nos les repongan. Y no hubo manera, Fausto, de que entendieran eso. La década, perdimos casi 15 años de poder tener nosotros esta juventud. En Estados Unidos hay 710 mil, en los últimos chequeos de Tío Google que yo revisé, de estudiantes de Future Farmers. Trajimos de cuatro estados. Vinieron a hacer agroturismo. Yo estoy solicitándole reiteradas veces al ministro de Turismo, al ministro de Educación, a Orlando Jorge Mera, a Holandito, al mismo ministro de Agricultura, que me escuchen, porque podemos desarrollar un programa de visita de estos muchachos para que se lleven. Pero tienes que entender, Emilio Armando, que las autoridades nuevas están en el inicio de las prioridades. Ahora, en este momento. Lo digo no solamente por el ministro de Turismo, que está con los hoteles cerrados, y están reabriendo hoteles, sino porque en realidad estamos en una situación especial. Sí, pero yo le mando también la información a la gente de Azonadores. Se lo mando a Fran Reynieri, que nos conocemos, porque su hermano, mi recordado Fernando, de Colorado, estudiamos juntos en Texas, y nos conocemos. Oye, es que la toma de decisiones empresariales no tienen que esperar 100 días. En la transición, yo me cansé de mandarle aviso también a mi gente, porque ese es el cambio. Porque usted tiene cuántos años, 16 años de gobierno del PLD sufriendo abajo y perdiendo. Sí, lamentablemente. Y siendo mal confundido también. Porque, te conté fuera de cámara, mi querido primo hermano era el director del IAD. Fauto. Un comunicador, no tengo que mencionar cuál es, pero lo vamos a ver. Aluno mío creía que yo era el director del IAD. Yo publiqué varios trabajos sobre acciones de esa persona en el Instituto Agrario Dominicano. Entonces, la confusión llegaba, porque fulano tal dijo tal cosa. el otro día, con Emilio Olivo, con Emilio Armando Olivo. En una entrevista que le hago, siendo entrevistador, al presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios, tiene la conciencia de decir, pero tú eres el director del IAD. ¿Te dijo eso? Me usa el nombre del director, Emilio Antonio Toribio Olivo, y lo que hace es que me menciona así. Y eso ha perjudicado los accionarios. Fautos, cuando los países, votamos, bueno, no es un programa político, se votó por el cambio. Pero no es un cambio, es el cambio de una nueva generación de productores, en todos los sentidos. ¿Tú te imaginas si nosotros pudiéramos traer el uno por mil de los estudiantes de Estados Unidos, y de Japón, y de Corea, a visitar República Dominicana, y cuando vengan aquí, que prueben los chips, en vez de corn chip, en vez de potero chip, de Yautia, de Ñame, de Buen Pan, y todas las cosas que Libia ha hecho. Los tostones de Buen Pan que están haciendo ahora, que lo mencionó Domingo. Que yo lo hago. Tony Lama fue quien me enseñó a mí eso, y quien le enseñó a Tony Lama, Tony Lama, fue Hipólito. Sí. Entonces, si nosotros no traemos a esa gente, le enseñamos a consumir, por ejemplo, tostones de Buen Pan, tú sabes que aquí se porta... Que sirva como promoción. Hay un restaurante que se llama Ahualá, de Saverio Estesi, que es un chef dominicano importante, de origen venezolano, pero dominicano. Él tiene el tostón de Buen Pan, que es una de las maravillas que tiene. Yo lo frizo, yo lo precuezo, lo frizo, cuando tengo actividades en mi casa, porque a mí me gusta, como tú podrás ver, me gusta la culinaria. Y entonces, son situaciones que hay que entenderla. Es un cambio de actitud. Sí. Y el futuro agricultor dominicano, tenemos los instrumentos educativos, que tenemos las tandas extendidas, que no las teníamos en el 2001. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros, Fausto? Vamos a hablar de eso en un momento, cuando retornemos. La última pausa en este diálogo con Emilio Armando, en un momento, en un momento, retornamos. Somos Grupo Acento. Acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos, sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse. Y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 dólares mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99 dólares. Con la colaboración Platinium, por $29.99 dólares, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento. Y junto a ti, seguiremos haciéndola. Emilio Armando, siento que hay muchos temas para la agricultura dominicana y que hay muchas oportunidades para aumentar las exportaciones o sustituir, hacer el cambio de importar... Que es lo mismo que exportar. ...para exportar. ¿Verdad? Sí. Ya sabemos que, por ejemplo, nosotros estamos rodeados de agua por todas partes, ¿no? Esto es una media isla. Hay 383 kilómetros de la frontera con Haití, pero todo es agua por todos lados. Y la pesca dominicana. Nosotros estamos... Nos hemos convertido en importadores de pescados y mariscos. 80 millones de dólares. Nos hemos convertido en importadores de café, por ejemplo. Hasta de azúcar en un tiempo. Productores de azúcar histórico. De mano de obra, cuando se nos van en Yola y se nos mueren. Me gustaría que aprovecháramos el tiempo que nos queda para describir cuáles son las oportunidades que tenemos con la tierra fértil y ociosa. Mira, nosotros tenemos, Fausto, tierra. Tierra. Clima. Clima. Recursos económicos aparecen. Aparecen. Lo que nos ha faltado a nosotros en gran medida ha sido una educación, como hablamos, del futuro agricultor dominicano que adopte nuevas tecnologías. Y hay que trabajar con el joven. Joven quiere decir estudiantes de secundaria o de primaria, no importa, universitario. O el joven, que es nini, que puede ser educado para entrar a la competitividad internacional de productos. Hay agroempresarios en República Dominicana con potencial de aumentar su capacidad productiva. Resérvame los nombres de dos productores, hay muchísimos. Yo presidí en dos ocasiones la Comisión de Acuicultura y Pesca, Juan Dipólito y Juan Jorge Blanco. Fui el que introduje la cajicultura y la cría de peces en confinamiento. en embalses flotantes o marinos como se trajo en los años 2002, 2003 de pesca marina en cajas flotantes. Fauto, nosotros tenemos personas que te pueden producir si recibieran una política de Estado y un apoyo, un estímulo, piscifactorías. Y yo te diría a ti, no podemos cortar los 80 millones de dólares en bienes de pescado porque no producimos suficiente langosta, bacalao o pescado salado porque el bacalao en muchos casos no es bacalao, es así, sardinas, etcétera, etcétera. Nosotros, cuando yo dirigí el Simpa, cuando fui director del Simpa, fuimos a Costa Rica a ver el enlatado de tilapias para sustituir las sardinas. Tilapias de agua dulce. Tilapias de agua dulce. Pero se da también en agua salada porque en el lago Enriquillo se dan las tilapias. Pero es una historia diferente. Pero, Armando, hay una cosa que pensar que es la rentabilidad del sector agrícola porque la gente antes de invertir y de ponerse a producir tiene que pensar hay, por ejemplo, mercados hábiles, disponibles, los intermediarios no están dañando la agricultura. Sí, han perjudicado pero son necesarios. Lo que tiene que haber un ordenamiento y crimen y castigo para lo que hacen y pecan dilapidando las cosas públicas y el que coge a un productor y le lleva a un consumidor aprovechándose de nuestras carreteras, aprovechándose de nuestras aguas, de nuestras condiciones, necesita el crimen y el castigo que necesita el país. Ahora, son indispensables todos los canales de producción, etc. Ahora, nosotros también tú mencionaste la palabra sustituir importaciones. Concentrémonos en dónde podemos sustituir importaciones y diversifiquemos, ampliemos las áreas de producción. Si el cacao es productivo y tenemos muchos sitios, ¿por qué nosotros no pensamos en que si le ponemos un sistema de riego presurizado podemos aumentar de 65 libras a un quintal, de un quintal a tres quintales? Nosotros producimos el mejor cacao del mundo, orgánico. Es uno de los cacaos mejores del mundo porque aquí tú sabes que nos quedó una cultura de la época de Trujillo, el ingenio azucarero más grande del mundo era Riojaina y en ese entonces Centrá Romana molía más que eso. Es un sofisma que es el mejor cacao, es de los mejores cacausos del mundo. De los mejores. Pero podemos quintuplicar y hasta más esa producción con tecnología, educando, proveyendo fondos, pero yo vi una experiencia hace unos 30 años viniendo por Mau adentro hacia Santiago, hacia Aliza, de un señor que se emboró en un canal de cacao bajo riego y hay países como Ecuador y Perú que producen tres y cuatro quintales bajo riego de cacao. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos coger todos esos cerros del sur, del suroeste? Pero aquí se produce exitosamente banano, de exportación, por ejemplo. Sí. Y hay una zona del país que es productora de bananos. Bueno, hay dos. Dos. Asua, considerado aquí, y el noroeste, de Valverde, bueno, desde Navarrete hasta Montecristi, pero se están dañando las aguas, se están perjudicando, yo estoy insistiendo de que el río Yaqui y las miles de hectáreas de tierra hay que drenarlo, hay que sacarle todo ese depósito y con ese dinero que se produzca en las arenas, tirar los árboles para arriba, que son de las cosas que le he sugerido y le he querido mandar a... Tenemos que comprometernos Emilio Armando Ligo a volver a conversar sobre estos temas y a retomar algunas de las ideas que están siendo planteadas por la Fadi porque obviamente el futuro del agricultor es parte de la identidad, es parte de la seguridad alimentaria de República Dominicana. Del empleo y de la presión y de la preservación buena de nuestros recursos naturales. Así es. Si nosotros no educamos no vamos a preservar bien las recursos naturales y nosotros hacemos mucho énfasis en eso con los Fadi pero el presidente Abinader ha dicho públicamente me preocupa la generación de empleos. Fauto, rápidamente nosotros podemos en seis meses generar decenas de miles de empleos sabiendo dónde colocar en los nichos que podemos trabajar. Ese es un trabajo que hay que hacer con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, la... organización responsable ahora de administrar las tierras del Consejo Estatal del Azúcar que es bienes nacionales. Hay mucho, muchísimo por hacer. Pero vienen, escúchame lo último, relaciones exteriores. Tú tienes que ponernos todos porque si tú sabes que hay países están en eso en relaciones exteriores. Que podemos acercarnos a ellos. Convertir a los consules y a los ministros, consejeros y embajadores. Yo fui embajador promotores. Y reclamaba que trabajáramos esas cosas y no le prestaban atención. Pero ahora hay que hacerlo. Emilio Armando Olivo, educador, agrícola, ha estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por compartir este momento. Hasta luego. ¡Gracias!